Muy buenas a todos chavales, estamos en el quinto episodio de Stranded Deep Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos la última vez Que básicamente habíamos venido de aquella isla Bueno, lo dejamos allí en aquella isla de allí, que era de noche Y bueno, lo único que hice fue venir, dormir Que ahora está, bueno, es por la mañana, como podéis ver Las 6 y 25 de la mañana Y tenemos hambre, bueno, vale Tenemos un poco de hambre y un poco de sed O sea que, lo que quiero hacer es Probar una cosa que me dijeron, que es Con este caldero vamos a llenarlo de agua Y podemos rellenar la botella Aunque tenemos en la botella agua, me parece todavía A ver, que se meta aquí un poco Ya está, ¿no? Sí, sí, esto ya tiene agua bastante Vamos a meterlo ahí un poco al fuego Y voy a echar un par de tragos de... Espera, de hecho Vamos a acabar la botella Quedó de pito, perfecto Vamos a acabar la botella Y a cocinar un poco de... Del tiburón que matamos el otro día Vamos a coger el hacha, ya que lo tenemos Y aprovechar este árbol de aquí Que habíamos tirado otro por ahí Está ahí tirado Y a ver si hoy por fin conseguimos encontrar las hélices Y hacernos el motor Que tengo muchas ganas Perfecto, a ver, vamos a echar Yo creo que con un par de ellos Suficiente Mechero Y un poco de carne por ahí Ahí estamos Vale Tenemos poca vida, ¿eh? Solo a ver si se nos va regenerando A ver, ahora me da la sensación de que vemos más islas que la otra vez Habíamos ido aquella la última vez Y se supone que la siguiente es en la que habíamos ido la anterior Que no nos habíamos dado cuenta de esta Entonces Yo creo que voy a ir a esta de aquí Porque es que esta parece que está más lejos No lo sé Yo creo que voy a ir a esta Y que le den Y luego ya iremos a aquella Me parece que sí Vamos a hacer eso así Bueno, ya está sonando por ahí la música de tiburón, tío Vale, el mechero vamos a dejarlo por aquí A ver si esto acaba Mientras vamos a cortar un poco más de leña Igual me llevo unos cocos o algo Un coco por lo menos partido en cuatro cachos Para si nos entra el hambre Porque como ahora estamos un poco jodidos Parece que nos baja la vida si no tenemos el hambre a tope O algo así, no sé Venga, vamos Cosas por aquí Vamos a dejarla aquí Que tenemos piedras Y palos por ahí Esto para leña, venga A ver si esto acaba Y podemos Perfecto, venga Vale, vamos a comer Tarda un poco como en comérselo, tío No sé Vale Bueno, yo creo que con esto vamos a tirar ya Directamente La botella por ahí El hacho por ahí Llevamos dos machetes Que bueno, se stackean Eso está de puta madre Y vamos a coger el bote Y vamos a ir hacia allá No sé cuál dice Creo que hacia aquella de allí, ¿no? Sí Vamos Sale aquí Es hacia aquella de allí Al que quiero ir Yo digo que parece que está más cerca que la otra No sé Es que a veces da la sensación de que no Nada, da igual A ver Vamos Unos Treinta grados Más o menos Al noreste Que no me abría, chaval El inventario Treinta grados al noreste Perfecto Venga, vamos Igual corto este tramo Y vuelvo a grabar cuando estoy por ahí cerca, chavales Venga, hasta ahora Bueno, chavales Me estaba dirigiendo hacia la isla Como podéis ver Y mirad lo que me he encontrado Tenemos aquí a una ballena, tío Estaba sintiendo el sonido ese raro Dios, me cago en la mar Me voy a tirar, ¿eh? Lo podemos meter No le hacemos nada, tío Bueno, le estoy metiendo ahí, ¿eh? Yo no sé si Molaba matar a una ballena, tío Venga, venga Que me subo Vaya puta locura, tío Uy, ahí hay un tiburón, ¿eh? A ver si me puedo subir aquí No parece, ¿no? No Uf Se la aspira, ¿eh? Se la aspira Me voy al bote Que anda los tiburones yo por aquí Y no quiero líos Está muy guapa y tal Pero... Cuidadín Venga, venga Es enorme, tío A ver, vamos a acercarnos un poco ¿Lo puedo matar, tío? Yo creo que no lo podemos matar, ¿eh? Meterle estoy metiendo, pero... Imaginaros los cachos de carne que podemos sacar de aquí, tío Bueno A ver, tenemos que ir hacia allí Hacia donde va la ballena Vamos Que me subo encima, tío Vamos hacia la ballena, tío Toma, hombre Toma, hostias Uy, que me vuelco, tío Venga, voy a seguir Voy a seguir Porque estoy aquí haciendo el tonto con la ballena No lo voy a matar y... Y no sirve de nada Y encima se me va a hacer de noche ¿Qué hora es? Bueno, es temprano todavía Venga, que ya llegamos Ya estoy viendo por allí burbujas Y una aleta de un tiburón Vaya cerca que está de la isla, tío La ballena Bueno, al final conseguimos ver Está muy guapa Vale, yo creo que me voy a ir directamente A los... A las burbujas Sí, yo creo que sí Y luego damos una vuelta por la isla A ver si encontramos algo por allí ¿Cómo vamos de cosas? Bueno, me traje comida Tengo que ir a comer algo, ¿eh? En breves Venga, vamos Vale, perfecto Tenemos ahí un barco que no estaba cargando Hay otras burbujas A ver Vamos a ir a mirar estas primero Aunque parece que no hay nada ahí, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Paranoias, ¿no? Esto es... Aquí no hay nada, ¿no? Aquí parece que no hay nada, tío Simplemente son burbujas de por ahí De esto O no sé Uf, me estoy alejando Vamos a coger el bote Antes de nada No vaya a ser Vamos hacia el barco y fuera ¡Vamos! A ver si este barco tiene... Este barco es de los... De dos pisos así A ver, vamos a ver Vamos a salir por aquí Ojito al tirarse al agua Que, bueno, aquí cubre Pero... Bueno, no estoy seguro de si cubre mucho, ¿no? Vale Y el último día que me pegué la hostia Que no sé si tengo algo roto, ¿no? No lo sé Esta no abre Esta sí Vale Hay un cofre aquí Otra linterna, tío ¡Oh! Dos hélices Bueno, ya tenemos el motor, chavales Tú puedes cerrar ya Ya tenemos el motor Perfecto Venga, venga, venga Sal de aquí Espera, ¿se puede ir más arriba? Yo creo que sí, ¿no? Está la ballena por ahí, tío ¿Dónde está? Mírala, mírala ¡Qué pedazo de bicho, chaval! A ver, ¿qué hay por aquí? Otra... Otro hacha, tío Tiene una navaja Morfina Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué no quiero? El cuchillo no lo quiero, tío Por fin así que me puede servir Por si Nos mancamos Y en principio no hay nada más, ¿no? A ver Otro depósito Uf Si es que está... Estamos petados de cosas Si encontramos otro carburador Podemos tener dos motores O sea, ya es desfase Mira cómo suena, tío La... Hombre, no sé si llevarme... Igual dejo la linterna esta Y me llevo el depósito Por ejemplo ¿Qué suena, tío? Es la ballena, tío Yo creo que sí Que debe ser la ballena, ¿eh? Coño Ya, no las podemos coger Porque ya las tenemos Uf Estaba intentando Ver si hay algo Aquí arriba ¡Uf! Me subí, chaval Vale, pues nada A ver si no nos pegamos la hostia Ah, perfecto Vale, ya viene ahí Algún tiburón Vale, 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 vale Hostia Qué rápido vienes, ¿no, cabrón? Vamos a ir... No sé si echar un ojo por la isla Pues que tenemos un montón de cosas, ¿eh? Nada, me voy a ir hacia casa, yo creo Y ya volveremos aquí Si son para coger las demás cosas Y tendré de todo un poco A ver Tenemos que ir hacia... Habíamos venido Más o menos Que era algo tal que así O sea Está bien, ¿no? Suroeste Unos 30 grados, ¿no? Bueno, 30 grados Es aquella, venga Sin más Venga, voy a ir hacia allá A ver si no me tiran estos tiburones Y cuando esté allí Vuelvo a grabar Y a ver si ya montamos por fin El puto motor, chavales Vale, estaba volviendo a salir de la isla Y me encontré la ballena otra vez Y estoy viendo por aquí un... Mira Este de aquí Es como un pez de espada Y encima el sonido de la puta ballena, tío Gira ahí como si fuera... Vamos Este cabrón Es que es rapidísimo, tío Bueno, ahora no lo vais a ver Pero... Pero está por aquí dando vueltas alrededor A ver, venga Vamos a centrarnos Simplemente quería que lo vierais Y el sonido de la puta ballena, tío Que es brutal, ¿eh? Y ahora no paro de ver islas Yo parece que estoy viendo 50 millones de islas Mira que hostes me mete, ¿eh? Y ahí viene la ballena otra vez Madre mía Madre mía A ver, tenemos que ir hacia allá Vamos Me olvido de todo, chavales Saben que tengo el motor Saben que tengo el motor Y me quieren parar, tío ¡Vamos! Venga, cuando llegue allí Vuelvo a grabar Vale, ya estamos llegando Y como podéis ver por ahí Creo que, no sé si se distinguirá bien Pero hay un tiburón En mi isla Me está pitando el reloj Continuamente ahora Y es porque estamos muriendo de hambre Básicamente Había una letra de un tiburón Aquí en la isla, chavales Es que es La bugueada Vamos a comer rápido, rápido, rápido Que nos vamos a morir, tío Como no comamos algo Morimos Algo rápido Quieres darle Y beber, claro Por lo menos para Pillar un poco Subir un poco, nada más Luego ya comemos algo de tiburón Venga, ya está Ya está, tranquilo Ahora A ver Vale, vamos a meter Una de estas buenas Justo, tío Si es que Estaba claro, tío Vale, tenemos palos ahí O sea que No hay problema Estaba mirando A ver si no nos llegaba Para lo del motor El mechero Y venga A ver Vamos a coger Un palo Si, yo creo que con un palo Lo echamos por aquí El hacha este Lo vamos a dejar Morfina Vamos a tirar por aquí Hélice por aquí Oh, ya no sale ahí, eh Buat motor Ahí lo veis Un motor El Es una bomba Bueno, vale El depósito La hélice Un palo Y una cinta aislante Coño ¿Y no lo puedo dejar por aquí? Vale, tengo que hacerme Lo que tengo que hacerme Es una balsa Y para la balsa Necesito Creo que son Cuatro palos No estoy seguro, eh Vamos a tirar eso por ahí A ver Teníamos más por aquí, ¿no? Sí, tenemos más por aquí Perfecto Vamos, que quiero hacerme el motor Ya Vale, caña, hombre Bueno, eso pasó de cogerlo ahora Nos hacemos la balsa Con cuerda y palos Que tenemos por aquí Eran... ¿Cuántos palos eran, tío? Vale, aquí hay siete Deben ser ocho palos Puede ser Y ya me está pitando otra vez esto, tío ¿Cuántos palos eran, tío? A ver, hay tres Cuatro, cinco Seis, siete Mierda ¿Y ahora qué se me quedó bugueado eso, tío? A ver Se me quedó bugueado, tío Ahora, ahora, ahora Vamos a coger más palos Anda Ya que estamos No creo que me haga falta cuerda Salte de aquí, anda Vamos a ponerte por aquí Queremos la carne ya A comer Perfecto ¿Y la botella dónde la dejé? Por aquí Un poco más de agua Vale, ahora este tío está perfecto Ahora solo queda que se vaya recuperando Esto por aquí Y a cortar No quiero utilizar el machete, tío Que me vale para ir por ahí Mejor el hacha Venga Dale caña Perfecto A ver Tío, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Cuerda? ¿Qué me falta aquí? Igual me falta cuerda, ¿no? Ah, no Es que, claro Necesito esto Joder ¿Cómo estás así, tío? Y era Fundación, claro A ver A ver, a ver, a ver Perfecto Venga, vamos a dormir Mientras se hace el agua Y... Venga Vamos a hacer el motor A ver Un palo por aquí Eh... Buat motor Perfecto Vamos Ahí está Ya tenemos nuestra balsa aquí A motor Esto ya Yo creo que vamos a pasar de ello ya Y ya podemos ir simplemente con el machete La... Y la brújula Y con eso ya Listo Vale, a ver Vamos a dejar cosas Tenemos para hacer más motores Eh... No, no, no Eso no lo quería dejar Tenemos... Hostia, molaba poner más motores Eh... Tenemos un depósito allí O sea, que nos haría falta otra bomba Hace eso Pero bueno, de momento En principio Con uno no sirve No sé si se gasta o no se gasta Así que... Venga, eso por ahí Esto por aquí Linterna A ver esta Bueno, está guay esta, eh Otro depósito aquí Y... La botella de agua El hacha también que lo voy a dejar La botella de agua La voy a dejar Esto no sé si se acabará de hacer Pero es que quiero probar el motor, tío Vamos A ver ¿Hacia dónde habíamos ido? Hacia aquella de allí, ¿no? Vale, pues venga Vamos a ir otra vez hacia allá Hostia, hostia, hostia Vale ¡Qué lujo, chavales! Igual está sonando demasiado Seguramente sí Vaya jartada Madre mía ¿Cómo suena, tío? Suena muchísimo Voy a ver si bajo un poco el volumen del juego Voy a reiniciarlo Y... Para ver si bajo un poco el volumen Porque no sé si estará sonando demasiado Y vuelvo Bueno, a ver si ahora suena menos Bueno, parece que no Parece que suena igual, tío ¡Uf! Déjame en paz, tío ¡Vamos! Ahora sí que presta, tío Solo tenemos que ir con la brúcula Venga Vaya pasada, tío ¡Qué guay! Venga, vamos Vamos a coger las cosas que nos quedaron por ahí Y... Dar una vuelta por la isla A ver qué hay Si me oís que estoy hablando muy alto Es que... Tengo el volumen muy alto Del juego Pensé que iba a bajar Pero no Está la ballena por aquí ¿Dónde está? Buah, vaya lujo Llegar así rápido, tío Vale, ahí está el barco Suave, a ver si nos vamos a pegar la hostia, eh Vale Y ahora... Vale, hay que apagar el motor para poder moverse Si no, imposible Vale, a ver Vamos a dar una vuelta por aquí ¿Dónde había dejado yo las cosas, tío? ¿Era por aquí? ¿O dónde era? Igual era en el piso de arriba, eh Ya no me estoy enterando A ver, a ver, a ver Igual era por aquí Sí, yo creo que era por aquí A ver, teníamos una linterna aquí Una linterna Y no había nada más Bueno, yo no sé si tiré algo más o no Bah, que le den por culo Tampoco creo que fuera Si lo tiré Sería Que lo teníamos ya repetido Vale, venga Vamos hacia la isla Gira, gira, gira Vale Vale A ver Un barco aquí en medio de la isla, tío ¿Y por dónde subo? Ahí hay un cofre Sube, sube No sube, tío ¿Cómo cojones subo yo aquí? Por aquí tampoco, ¿no? ¿Y desde aquí arriba no puedo saltar o qué? Vale, tío Encima me manco Me cago en la puta Vamos a comer algo, anda Vamos a comer algo Cocos Vamos a tirar unos cocos Y a comer un poco Yo no sé si nos romperíamos algo o no Pero bueno, tenemos Tenemos morfina ahí en casa, ¿eh? A chumar un poco, venga Esto ya lo podemos tirar No sé por qué suena aquí esto Ahora sí Bueno, no sé A todos los cocos Toma Vas a acabar de coco hasta los cojones, tío Uno por aquí Otro por aquí Bueno, ya estamos bien, ¿no? Ahora vamos a comer un poco Perfecto Y a ver cómo nos subimos al árbol, tío O sea, al árbol, sí Al barco, joder Vale Y uno más, venga Yo creo que voy a tirar un árbol, tío A lo mejor poniéndolo así un poco de lado Podemos subir Vamos a comer estos dos que nos faltan Y este que está en el aire Sí, este está en el aire Este barco está en el aire, tío Pues venga, tú eres el elegido A ver si cae hacia allá Y así ya podemos subir, tío Si no lo movemos un poco Ya está Uy, ya casi he hecho a volar, ya Quieto, quieto ¿No sube aquí o qué? Uy A ver, lo voy a llevar por aquí Que me parece que por aquí está un poco más bajo A ver, a ver, a ver Céntrate, ¿eh? Ole Ole ese árbol que ayuda Un cuchillo Cuchillo de mierda Tanto rollo para un cuchillo Vale A ver, la movie aquí Hostia, aquí hay un brazo, tío Este Uno que no pudo salir Y a mí me da la sensación De que si yo entro ahí Tampoco voy a poder salir, ¿eh? Porque si ya me veo que está costando subir aquí Cojones, tío Pasa aquí Si ya me está costando subir aquí Me parece a mí que si me meto aquí dentro Pues que Como que ya no salgo, ¿eh? Oye, si cojo el árbol ¿Qué pasa? A ver Vamos Mmm, sí Un poco más para aquí Y esto un poco para aquí ¿Se podrá meter? ¿Qué opináis? Me cao Me cao, me cao Ya me caí Bueno, pues ya que estamos Vamos a echar un ojo, a ver Aquí hay un cofre ¡Oh! Esto sí que está guay, tío Perfecto Un tanque de aire para aguantar la respiración Bueno, para respirar debajo del agua Que digo ya aguantar la respiración Otra linterna, tío Tenemos ya una pila de internas para hacernos Vamos Un depósito ¿Y aquí? Una piedra Vaya mierda, tío Vale, a ver ¿Puedo salir de aquí o qué? Uf, me da a mí que no salgo, ¿eh? Me da a mí que esta mano ya estaba indicando de... Si te metes aquí No sales A ver, árbol Ayúdame, por favor Dime que sí ¡Olé! Este árbol es Dios Lo voy a dejar ahí, tío Lo voy a dejar ahí porque, vamos Me ha salvado la puta vida Vale Vamos a echar un ojo por aquí A ver si vemos algo más Aquí no hay nada Vamos bien de todo, más o menos Nada, parece que no hay gran cosa Está el árbol... O sea, el árbol Joder, estoy empeñado en decir Árbol en vez de barco, tío Tenemos este barco Es el tronco en el aire del... De la palmera Que nos salvó la vida Oye, ya que estamos Igual nos llevamos unas rocas Y unos palos Pues, básicamente Mmm... Vale Básicamente porque nos pueden ayudar A seguir construyendo la casa un poco Vale Un palo más Y una piedra más Perfecto Pues vamos hasta arriba ya Bueno, chavales Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Ya tenemos motor El próximo día iremos a investigar Un montón de islas por ahí Porque ya creo que podemos ir mucho más rápido Simplemente con llevar la brújula Es suficiente Ahora tenemos que ir Hacia... Espera, a ver Habíamos ido... Sí, hacia el noreste, ¿no? Hay que ir Hacia el... Suroeste Claro Es aquella de ahí, ¿no? Es aquella, perfecto Vale, vale, vale Pues nada Ya vuelvo yo hacia casa El próximo día es lo que... Lo que acabo de decir Vamos a investigar más islas por ahí A ver qué encontramos Y si eso pues igual nos lo hacemos otro motor O yo qué sé Espero que os haya gustado el episodio, chavales Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Gracias.